¡Suscríbete al canal! A ver qué podemos hacer en estos días. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y, por supuesto, también un saludo enorme a todo el equipo del NOTI. Mi nombre es Romy y, como todos los viernes, vengo a traerles un par de recomendaciones de actividades que están dentro de la agenda cultural para que puedan salir, conocer unos lugares y pasar la bomba durante el fin de semana. Así que, sin más, vamos con la primera recomendación del día. Como sabrán, este domingo es el Día del Niño, así que traje dos recomendaciones para los más pequeños de la familia. El sábado y el domingo, en la Usina del Arte, van a haber festejos para chicas y chicos con shows de música, títeres y teatro, recorridos también lúdicos por el edificio para descubrir sus secretos, narraciones, actividades exclusivas para la primera infancia, talleres, juegos y deportes. También en el Museo de Arte Moderno Buenos Aires, ubicado en la Avenida San Juan 350, desde el sábado al lunes feriado, a partir de las 11 y 30, las familias van a poder disfrutar de propuestas culturales y artísticas completamente gratuitas. El programa incluye desde conciertos a talleres de creación de instrumentos y títeres, dibujo, experimentación sensorial, recorridos por el Museo de Actividades Accesibles, a cargo del equipo educativo del Museo de Arte Moderno, y también de artistas invitados. Así que, esas son las recomendaciones para los peques de la familia. Y pasamos a otra cosa, que es el Festival Literario Desmadres, que empezó ayer y sigue hasta el miércoles próximo. Es la primera edición de este festival, y lo que quiere, digamos, es buscar reflexionar sobre cómo se configura hoy la literatura latinoamericana a través de más de 80 actividades gratuitas con unos 350 escritores, poetas, editores, traductores y periodistas de más de 20 países, como por ejemplo la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la peruana Katia Adahui y la argentina Paula Bumbara. En sus 15 sedes van a haber charlas, lecturas, juntadas poéticas, un congreso, un premio, teatro leído y hasta una sala de escape y una muestra de arte. La propuesta también incluye intervenciones urbanas, una campaña de promoción de la lectura, un city tour literario, ciclos de lecturas en museos, bares y parques de la ciudad y la muestra de ilustraciones desmadres, imágenes del desborde en el Centro Cultural Recoleta. Así que tienen un montón de actividades que pueden hacer en lo que es esta primera edición del Festival Desmadres. Bueno, y siendo un poco de la mano de la literatura, tenemos también el Festival Latinoamericano de Poesía que está celebrando una nueva edición y es uno de los encuentros latinoamericanos de poesía más importantes del continente con alguno de los exponentes más representativos de la poesía. Ya llevan 13 años ininterrumpidos haciendo este festival, donde se han presentado distintas tradiciones poéticas argentinas y latinoamericanas. Este festival es hasta hoy, viernes 18 de agosto y pueden acercarse a las actividades en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Es con entrada libre y gratuita. Hay mesas de debate, mesas de lectura y también hoy va a haber una entrevista a Mateo Morrison, que es un escritor dominicano. También está Agosto Poético, que es un ciclo de teatro y poesía que reúne obras creadas a partir de los textos de reconocidos poetas que se va a estar desarrollando hasta el 31 de agosto en el marco de este festival. La programación incluye siete espectáculos que son Art Out, Sesión Teatral, Las que van, Entre un Hombre y una Mujer, Palabras para Ellas, Encuentro de Poetas, Los Empeños de una Casa y Habitación Macbeth. Así que creo que se puedan acercar a ver algunas de estas obras o incluso acercarse hoy a lo que es, digamos, como el cierre del festival. Y para cerrar las recomendaciones de hoy vengo con una recomendación de una obra de teatro que se llama Las Promesas. Es una obra dirigida y guionada por Juan Andrés Romanassi y con la participación en el escenario de Paula Fernández Barak. Esta propuesta teatral se presenta como una experiencia conmovedora destinada a cautivar a los y las aficionadas del teatro alternativo. Es realmente un texto lleno de sensibilidad y poesía y que muestra una sorprendente madurez por parte del joven autor y un labor muy, muy destacado de la protagonista. Las funciones están programadas para hoy, viernes 18, y también para el 25 de agosto a las 19.30 horas en la Casa del Bicentenario, ubicado en Río Bamba, 985. Las entradas se asignan por orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto y podrán retirarse desde una hora antes del inicio del espectáculo. Y bueno, la trama básicamente parte desde los fragmentos de una habitación donde una mujer personifica la marcha del tiempo evidenciando la inmovilización digamos experimentada en su mundo debido a una promesa antigua leada por su padre. Y la actriz despliega como una variedad de gama de recursos escénicos, especialmente a través de su voz para tejer ciertos matices a lo largo de este monólogo dramático. Y las líneas se expresan en un crecimiento gradual que va desde el susurro de los subtextos hasta la culminación emocional explosiva. Así que está realmente muy muy recomendada esta obra Las Promesas. Y bueno, esas fueron todas las recomendaciones para este viernes y este fin de semana. Espero que les haya gustado y que puedan acercarse a alguna de todas estas actividades. Les mando un beso enorme y muy buen fin de semana para todos. Muy bien, ahí tuvimos entonces la agenda cultural con Romina García. Y nosotros, primero tengo que hacer un aviso parroquial que me quedé con el mate. Mateo, te devuelvo el mate y eso ya es un anticipo de que después de un tiempo lo vamos a tener a Mateo Álvarez dentro del estudio. Así que hoy vamos a tener la actualidad del balompié del fútbol justamente con Mateo en un ratito. Ahora le vamos a dar paso con los minutos que nos quedan y seguro le voy a tener que sacar unos minutos más después, no sé por qué. Lo tenemos dentro del estudio ya se está acomodando y está entre nosotros Juan Pablo Pucciarelli para dar noticias de materia internacional. Recién llegado, ¿estás? Te hizo correr Nahuel, es guacho. Le dije, dale tiempo que se acomode. No, no, corriendo, ya, aire. No, Nahuel no, Nahuel hace todo bien. Defendiendo a Nahuel. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pablo, además de defender a Nahuel y ser a que bien haces, hay que cuidarlo a Nahuel. Es de los pocos que hay en el mundo esos productores que traen paz. Así que bueno, Juan Pablo, además de obviamente cuidar a Nahuel, tenemos noticias en materia internacional y ¿a dónde nos vamos esta vez? Así es. Bueno, primero, buen día Diego, para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Son días de muchas noticias en el plano de la política internacional. Asumió el presidente de Paraguay, Santiago Peña, este domingo en Ecuador, elecciones presidenciales, ya hemos hablado más de una vez. En España, Sánchez se acerca a su reelección. En Estados Unidos, Donald Trump sumó una nueva imputación, esta vez por intento de fraude en Georgia, en las elecciones de 2020. Petro en Colombia anunció la renegociación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero, hoy vamos a Brasil. Brasil está muy movido, aunque nosotros tengamos nuestras cosas, pero realmente en la política y en la sociedad de Brasil hay una causa judicial que está sacudiendo los cimientos del sistema. Vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? me estoy refiriendo a la figura de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, que básicamente, gracias Nahue, es acusado... Ah, por eso lo defendes tanto. Mirá. Me deschavé. Mirá, mirá cómo se cuida. ¿De qué se lo acusa a Bolsonaro, básicamente? De haber contratado a un hacker llamado Walter Delgatti para simular un fraude con el sistema de urnas electrónicas y a través de eso desacreditar en la justicia electoral el triunfo eventual de Lula para generar una conmoción interna que le permitiese seguir en el poder. Yo me acuerdo que el año pasado veíamos cosas raras, Bolsonaro ante diplomáticos desfenestrando el sistema electoral brasileño, cosa que nunca se vio. ¿Te acordarás después que 48 horas después de que gana Lula recién Bolsonaro sale a hablar, no reconociendo el resultado? Sí, hablaban de fraude incluso antes de que se realicen las elecciones y también se mencionaba la idea de que había fraude inmediatamente después de los resultados. Exactamente y bueno, 8 días después de la asunción de Lula, el 8 de enero justamente de este año, 7 días después sería, la invasión a la plaza de los tres poderes de Brasilia por hordas bolsonaristas que hicieron desmanes tanto en la sede del poder ejecutivo como en la del legislativo y la del judicial, algo también inédito, es como una especie de Capitolio por tres, pues fue a los tres poderes del Estado, ¿no? Está funcionando en el Parlamento de Brasilien una comisión parlamentaria mixta de investigación de esto y ayer, vamos a la noticia concreta, estamos en el noticero, hay que hablar de una noticia y la noticia es que ayer habló Walter Delgatti en esta comisión. Primero escuchémoslo y después traduzco y seguimos. Después de esta conversa con el presidente, ¿qué más ustedes trataron? Além de la cuestión de grampear, de assumir o grampo del ministro Alexandre de Moraes, ¿teve alguna cosa referente, por ejemplo, a invasión al CDJ, al site del CDJ? Após eso, a deputada me dice que yo necesitaba invadir algún sistema de justicia o TSE en sí o alguna invasión que mostrasse a fragilidad del sistema de justicia, diciendo que sería una orden también del presidente, porén, apenas la deputada me dice eso, yo no vi eso del presidente. ¿Vocé se comprometeó con ella? Me comprometí. ¿Y fez la invasión después del CNJ? Sí, la invasión del CNJ y también a partir del CNJ de todos los tribunales del país. Asumo que se entendió poco y nada, así que procedo a traducir. Le va preguntando la que comanda la comisión, ¿no? Después de esa conversación con el presidente, ¿qué más ustedes trataron? ¿Hubo alguna cosa referida, por ejemplo, a la invasión al sitio del Consejo Nacional de Justicia? Eso es el CNJ que dicen. Y responde Delgati, después de eso, la diputada me dice que yo precisaba invadir algún sistema de justicia o del Tribunal Superior Electoral o alguna invasión que mostrase la fragilidad del sistema de justicia diciendo que sería también una orden del presidente. Ahora voy a explicar quién es esa diputada. Le responde, ¿usted se comprometió con ella? Me comprometí. ¿E hizo la invasión después del CNJ? Sí, hice la invasión al CNJ y también a partir del CNJ a todos los tribunales del país. Está confesando, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más dijo? No tenemos el audio, pero ¿qué más dijo? Muy relevante. Tres cosas más. La primera, Bolsonaro me prometió el indulto por los delitos que pueda cometer con este trabajo. Yo sabía que era un delito pero era una orden del presidente de la República. Segunda cosa, confirmó que recibió 40.000 reales, unos 9.000 dólares, por parte de esta diputada, que es la diputada bolsonarista Carla Zambelli, quien haya seguido los años de Bolsonaro en el poder va a saber que fue una figura importante, Carla Zambelli. Fue un pago por adelanto, por haber colaborado. La senia. Claro. Exactamente. Y la promesa de convertirse en empleado del gobierno en caso de que Bolsonaro fuese reelecto. Y lo último, que el ex ministro de defensa de Bolsonaro, un general Paulo Sergio Nogueira, le daba órdenes a Delgati para intentar detectar algún problema en el sistema electoral y que fue 5 veces a su ministerio para dialogar con técnicos de las Fuerzas Armadas sobre cómo se podía violar dicho sistema. Que al final no se pudo por una cuestión de que el código fuente estaba offline y no online. Bueno, se me escapan las minucias de la cuestión informática, pero está clarísimo que hubo un intento de corroer por dentro el sistema para alegar una situación de ilegitimidad. Sí, sí, es institucionalmente gravísimo. No, no, inédito, totalmente, impresionante. Vamos a escuchar en el segundo audio a Rogério Correia, que es diputado del PT, que participó en la comisión. Esta comisión sigue, va a seguir sus labores un tiempo más, ¿no? Lo escuchamos y lo traduzco. Presidente, yo voy directo al assunto. Yo confeso que estoy nervoso hoy diante de lo que escutei. Yo ya voy a hacer 32 años de mandato parlamentar entre vereador, deputado estadual, deputado federal y yo nunca estuve en una reunión que me dejase tan nervoso como ahora que lo que él aquí relató. Y en ese sentido yo quería hacer algunas confirmações porque si de fato eso fue confirmado, nos escapulimos de un golpe de Estado por muy poco. Se entendió un poco más, ¿no? Vamos a traducir igual. Presidente, voy directo al assunto. Confiso que estoy nervioso hoy con lo que escuché. Voy a cumplir 32 años de mandato parlamentario entre concejal, diputado estadual y diputado federal y nunca estuve en una reunión que me dejara tan nervioso como ahora por lo que él relató por Delgati, ¿no? En ese sentido quiero hacer algunas confirmaciones porque si de facto eso fuera confirmado, entonces nos escapamos de un golpe de Estado por muy poco. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Yo desprecio el amarillismo periodístico. Dicho esto, si uno entra en este momento en estas horas a los portales de los principales diarios de Brasil, se habla concretamente la posibilidad de que Bolsonaro sea detenido y encarcelado por esto. Hay otras dos causas que también están golpeando la puerta. Una de las joyas, Exactamente. Una es esa, un regalo en joyas que obviamente no es para él sino del Estado brasileño eso que recibió en calidad de regalos y él lo vendió en Estados Unidos algo ilegal y está comprobado están las personas que participaron de esa transacción y demás. Hay que ver cómo sigue eso. Ya levantaron el secreto fiscal y bancario. Ya lo levantaron porque había una orden de levantar el secreto fiscal y de las cuentas justamente de Jair Bolsonaro. Es un paso muy importante adelante en la causa. Vamos a ver cómo sigue. Y hay otra causa más que involucra por lo pronto a los bolsonaristas que invadieron la plaza de los tres poderes de Brasilia pero también las novedades apuntan a oficiales de la policía militar de Brasil que para decirlo rápido propiciaron el escenario para que se dé esa invasión. Hay quienes dicen que no fue un intento de golpe de Estado sino un intento de... Una revuelta. Claro, una revuelta. Bueno, cada quien elegirá el término pero lo cierto que fue absolutamente ilegal y de hecho la fiscalía está pidiendo 30 años. Vamos a ir cerrando con el presidente de Brasil que a todo esto se lo muestra se lo ve muy activo en las últimas horas participó de lo que se denomina la marcha de las margaritas básicamente nuclea a un movimiento de mujeres campesinas esta marcha que es el movimiento más grande del país y de América Latina de mujeres campesinas ahí Lula anunció un plan de emergencia para la reforma agraria lo escuchamos y vamos cerrando con la columna es importante que la imprensa registre y fotografía ustedes porque la única razón por la cual se va a ser presidente de la república de este país tirando aquel fascista aquel genocida del poder fue para prove a este país y para probar al mundo que este país tiene condición de tratar a su pueblo con respeto que este país tiene condición de mejorar la vida de ustedes el característico tono de Lula casi al borde del estallido vocal que decía es importante que la prensa los registre y los fotografíe porque la única razón por la cual volví a ser presidente de la república de este país sacando a aquel fascista aquel genocida del poder fue para probarle a este país y para probarle al mundo que este país tiene condición de tratar a su pueblo con respeto que este país tiene condición de mejorar la vida de ustedes concretamente de que se trata este plan bueno es un plan de apoyo a 45.700 familias que se van a beneficiar de la concesión de espacios para cultivos dándole prioridad a las mujeres en el proceso de selección el ministro de desarrollo agrario paulo teixeira anunció que se van a crear ocho asentamientos para darle residencia y tierra a 5.711 familias que se van a sumar a la regularización de las quintas para 40.000 familias más es un poco más técnico esto pero para darle información simplemente también va a haber apoyo de asistencia técnica 2,5 millones de dólares para mujeres agricultoras también para acciones de agroecología una beca verde a los campesinos que viven en zonas de protección ambiental que obviamente por esto tienen limitaciones para producir alimentos justamente para que puedan cumplir con las normas ambientales y bueno Lula además ya venía de anunciar ahora se voy cerrando un PAC se llama PAC se llama el pacto de aceleración del crecimiento que es un plan de obras públicas y privadas por 350.000 millones de dólares una torta para viviendas sociales infraestructura proyecto de energía y transporte educación y salud volvió el estado interventor en Brasil podemos decirlo la encuesta que salió en estas horas 60 de aprobación le da a Lula en agosto 35 la imagen positiva justamente del presidente exactamente pensá que ganó 50 49 balotage y no fue hace 3 años fue hace medio año o sea que evidentemente Lula básicamente con bajar la inflación en alimentos y combustibles y con restituir programas sociales vivienda si es que si se elige no un partido político sino una figura y ciertas ideas lo primero que debería hacer un gobierno a ver si ahí suena un teléfono por ahí es tomar cartas en el asunto tomar medidas inmediatas eligieron a Lula para que haga determinadas cosas las hizo el primer día que asumió con una firma de casi un centenar de decretos te acordás claro y medio año después tenemos esta encuesta que confirma que Lula está haciendo pie en este difícil escenario en Brasil muy bien Juan Pablo siempre un placer escucharte y acá participar en menor medida de la columna y obviamente pueden seguirte y alcanzarte en alguna red social para saber seguramente algo más así es en Twitter en Instagram Juan Pucciarelli doble C doble L ahí me pueden seguir muy bien muchísimas gracias a ustedes Juan Pucciarelli Juan Pablo Pucciarelli sí nuestro especialista en política internacional hoy nos fuimos cerquita nos quedamos en Brasil bueno pero seguramente con lo que pase en las próximas horas por ahí recorremos Latinoamérica nos vamos de nuevo para Ecuador como hace tan solo una semana dos semanas sí dos semanas muy bien y seguramente viajemos también más lejos para hablar de lo que sucede en el planeta y nosotros ahora porque ya son las 12 en punto 12 del mediodía de este 18 de agosto nosotros nos vamos a ir rápidamente a un flash informativo música y regresamos con la segunda hora de este noticero combustible congelado el gobierno nacional anunció el congelamiento del precio de los combustibles hasta el 31 de octubre la medida fue acordada con productores refinerías y el estado luego de la suba de 12,5% del miércoles enemiga de la economía la inflación del mes de julio se ubicó en 7,1% para la canasta básica y el gobierno anunció acuerdo de precios por 90 días con aumentos mensuales del 5% así un grupo familiar requiere casi 250 mil pesos por mes para no estar debajo de la línea de pobreza no otra vez la organización mundial de la salud comunicó que vigila una nueva variante de coronavirus con gran número de mutaciones hasta el momento esta solo se detectó en dinamarca estados unidos e israel alergia temprana la asociación argentina de alergia e inmunología advirtió que más de 40 bebés nacen por día en argentina que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca por este motivo implementan la semana de la alergia alimentaria entre el 21 y el 25 de agosto inicio de copa el jueves comenzó la copa de la liga con el triunfo de belgrano 2-1 sobre estudiantes de la plata por la misma zona 2 este viernes juegan unión contra racing y boca juniors frente a platense camino a parís la selección mayor de básquet masculino venció a cuba 109 a 66 y enfrentará a chile este sábado para vencer y jugar la final del preclasificatorio olímpico el partido será en santiago del estero y comienza a las 18 10 horas a las 19 las 19 sobre vencerá la selección mayor